Sí, bueno, nosotros hemos conseguido por intermedio de la Federación y el Ministerio del Interior de la Nación, tener la posibilidad de poder llegar a ser hasta 500 casas en azul. Tenemos 240 terrenos en los cuales hay que zonificarlos, como zona urbana. Y bueno, como eso va a tardar entre 4 o 5 meses para que Provincia lo apruebe, hemos llegado a un arreglo con 32 lotes que nos cedería Alejandro Yrigoyen frente donde hicimos las otras casas. Y bueno, el municipio nos cedería otros 30 lotes atrás del barrio Dorrego, en el cual se estaría tratando esta semana, ya si el Ejecutivo lo subió, ya hemos hablado con los concejales, bueno, ya lo tratarían antes y si está la intención de todos los concejales de que se pueda construir en azul, no estarían cediendo los lotes este martes. Y ya con eso no iremos para Buenos Aires para empezar toda la tratativa del barrio. En total, de aquí al fin de año o al año que viene, ¿cuántas casas podría hacer la asociación? Estaríamos hablando de alrededor de 300 casas, 240. Si apareciera más lotes, bienvenido sea, porque tenemos la posibilidad de poder hacer hasta 500. El tema no perder, porque hay 5.000 millones de pesos que va a dar la Nación para hacer barrio, y bueno, el tema no perderlo, por eso que no nos queremos quedar atrás, por eso que cuando pidimos la reunión al consejo era para explicarle esta situación, y bueno, se tendrían con las mismas condiciones, como se le dio al STMA, con un tiempo para hacerlo, el barrio, pero bueno, está todo. Lo bueno que lo único que hay que presentar los papeles, bueno, falta que el municipio no se da los lotes para ir y llevarlos. Tiene la aprobación del municipio, está bueno eso en el sentido del déficit que tiene nuestra ciudad en cuanto a lo habitacional. Exactamente, el municipio pensaba que tenía más lotes, pero bueno, como ellos piden que los lotes tengan zona urbana, los servicios, todo, y bueno, esos 30 tienen toda una zona urbana, y bueno, los servicios están ahí en la esquina, hay que llevarlo, que eso se va a financiar con plata también que se da de Nación, y bueno, pondrá un poquito el municipio, por supuesto, también, pero la gran mayoría de la infraestructura fuerte se financia de Nación. Y bueno, el municipio quiere hacerlo, y bueno, dependemos ahora también que los concejales, que es lo que hemos hablado, ellos van a acompañar el proyecto, pero bueno, si ya el Ejecutivo lo mandó como nos prometió, el martes lo estaría sacando directamente sobre tabla para no perder más tiempo. ¿Qué clase de casas estamos hablando, Jorge? Mira, Nación lo que está pidiendo son casas de 55 metros cuadrados, nosotros estamos charlando, hacemos charlar también con el municipio de poder hacerlo del mismo modo como las que hizo Alejandro Yrigoy en el barrio anterior, y bueno, estaríamos hablando que ya podían ser casas de 66 metros cuadrados nos daría, que bueno, un poco más grande de lo normal, y bueno, para el afiliado, no solo empleado de comercio, porque es para trabajadores sindicalizados, así que todo aquel que tenga un recibo de sueldo va a poder hacer esas casas, y bueno, son casas nuevas, como se están usando en Europa, en Estados Unidos, se estarían empezando a utilizar acá también. Quería ir a eso que dijiste a lo último, Jorge, va a ser no solamente para los afiliados a la ETA. No, 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 va a ser para todos los trabajadores sindicalizados, aparte que hay terrenos municipales, en el cual el municipio lo está cediendo, así que con más razón que va a ser para los que decida el banco, porque esto va a ser por Banco Nación, y el que decide quién entra y quién no entra va a ser el Banco Nación, nosotros vamos a hacer una preinscripción previa con todos los datos que nos va a pedir Nación, el Banco Nación, y bueno, después el banco va a decidir lo que teníamos entendido hasta hace un mes atrás, que tuvimos la reunión en Buenos Aires, que los ingresos eran por grupo familiar, entre 16.000 pesos y 32.000 pesos, por grupo familiar, no pueden ganar ni más de 32 ni menos de 16, así que, pero bueno, después va a decidir el Banco Nación quiénes son los más potables para poder ingresar. ¿Pagar en cuántos años? En 20 años, va a ser a partir de que se empieza a pagar una vez que tengan la casa hecha, así que estamos hablando de una cuota alrededor de 3.000, 4.000 pesos por mes, que es mucho más barato que se está pagando de un alquiler. Mala el tipo de casa, de habitaciones grandes, terrenos grandes, porque también nos pidieron terrenos grandes. Vamos a avisar, vamos a una conferencia cuando hay que sea la inscripción, porque todos vienen, me quiero anotar, me quiero anotar, y hasta que no tengamos todo, no podemos anotar nada. Entonces, está lindo que sabemos la necesidad, pero que esperen. Nosotros suponemos que para fin de julio ya estaremos llamando a ver si sale todo esto como tiene que salir, el fin de julio por ahí ya estaríamos llamando para que se empiecen a anotar, que no se acerquen al gremio, me puedo anotar porque todavía no está la inscripción.